Vamos con esta teoría que como digo me he encontrado de la comunidad inglesa en Twitter de la cuenta Nami Origins Seguid a Nami Origins porque ha hecho esta teoría La teoría se llama El origen de Imu, la salamandra, el demonio y el impostor del trono Bien, vamos a comentarla porque como digo es de la comunidad inglesa Yo la voy a ir traduciendo al español y os la voy a ir comentando Dice Si los 20 reinos que lucharon contra Joy Boy eran considerados iguales ¿Por qué el Gorosei se refiere a Imu como el creador? Como dijo Barba Blanca, solo los que vivían allí antes de los actuales dragones celestiales Eran considerados dioses Entonces Imu es un verdadero dios para los Gorosei, ¿no? Cuando Sabo atacó a Imu con un puño de fuego pudimos ver como los ojos cambiaban Y también a Imu transformándose en un tipo de bestia que se comía el fuego La figura me recuerda mucho a los dragones enojados de Punk Hazard Estos dragones fueron creados por Vegapunk a petición de los dragones celestiales Casualmente el castillo de Chambord, que inspiró el castillo de Pangea Y está lleno de figuras de una salamandra, emblema del rey Francisco I La salamandra se muestra escupiendo al fuego o tragando llamas En aquel entonces incluso Marco Polo creía que la piel de la salamandra Podía hacer que las personas fueran inmunes al fuego De modo que la salamandra era el símbolo perfecto para un rey que quería proteger a su pueblo Extinguir el fuego maligno y resistir, incluso alimentarse Una fuerza tan destructiva como las llamas Los habitantes de la luna que solían vivir Donde se encuentra ahora el castillo de Pangea son conocidos por sus llamas Aquí vemos como dicen los habitantes de la luna Pero son los Lunarians Entiendo que la traducción ha puesto esto Porque ya sabéis que lo estoy traduciendo directamente con el Google Traductor Esto me lleva a pensar que el trono vacío originalmente pertenece a un Lunarian Y que el reino antiguo donde nació Joy Boy podría haber sido una isla diferente Una vez que el mundo se hundió, Imu llevó la alianza a la cima de la Red Line Colonizando la tierra de Dios, usurpando su posición Que Imu puede expulsar a los Lunarians de su hogar Significa que Imu pudo resistir y derrotar sus llamas Nutro y extingo, es Ibu la salamandra Y nos pone aquí pues como un símbolo de una salamandra Que pone esto, Nutro et extingo Que es Nutro y extingo Que es básicamente eso, lo de las salamandras que se comían el fuego Y que ellas se alimentaban y encima extinguían el fuego Que era como algo muy positivo Continúa diciendo que el castillo de Chambord También dispone de una sala dedicada a los perros de caza Similar a este color spread difundido también entre las chicas recientemente Bueno difundido entre las chicas, no, es un color spread que puso Oda hace poco Que es pues eso, como todas las waifus de One Piece Y dice que Oda es consciente de esto Y que es totalmente consciente de las leyendas de la piel de salamandra También continúa diciendo que Pero con todo el tema este de los dragones que rodea Imu ¿Por qué entonces el trono vacío tiene leones? Porque el trono vacío está inspirado en el trono del rey Salomón Quien también inspiró el Reveri Que también inspiró el Reveri Lo más probable es que el trono perteneciera al verdadero gobernante de la Red Line Salomón también era hijo del rey David Famoso por derrotar al gigante Goliat de un solo disparo Ya sabéis, David y Goliat, lo de la onda, la piedra y tal Se decía que Salomón poseía un anillo mágico que le permitía controlar a los demonios Pero fue manipulado por un demonio que agarró el anillo Lo arrojó al mar donde fue tragado por un pez Y luego el demonio usurpó su posición durante años Ese demonio se llamaba Asmodeo Que me la agarra cuando meo Que el Corán hace referencia a un títere que se hace pasar por Salomón Llamado en la literatura genio o demonio Que escapó del cautiverio y se apoderó de su reino Salomón solo pudo recuperar su reino Cuando encontró el pez que comió su anillo Y lo recuperó junto con sus poderes Este es el emblema de Asmodeus Un círculo de invocación en un lado Y en un lado podemos ver Una forma de flecha como la cola Que usa Imu como arma Imu o la entidad que posea Nerona Imu Es un demonio Si que es cierto que en el emblema este vemos una cola que es exactamente igual Que lo que ataca al rey cobra y a Sabo y que los atraviesa Que se supone que es la cola Asmodeo odiaba el agua y a los peces Que podrían repelerlo o dañarlo Imu odia a los Gyojins y vive en la cima de la red line Esto podría explicar por qué Imu no ha destruido la isla Gyojin Y como Fisher Tiger pudo escapar de Marijois Los demonios de alguna manera son débiles ante las criaturas marinas Uh, esto es interesante Esto me gusta porque lo está relacionando directamente con la isla Gyojin Y está diciendo también que quizás Podría ser que sean un poco débiles ante los Gyojin Es interesante, a ver cómo continúa esto Continúa diciendo que la cultura islámica Asmodeo era llamado Sacra Roca En referencia a su destino Ser encarcelado dentro de una caja de roca Encadenado con hierro y arrojado al mar Puede que Imu no muera Pero al final podría estar contenido dentro de una caja En el fondo del mar por toda la eternidad Sería hasta interesante Otro pasaje describe a Esmodeo casado con Lilith Quien se convirtió en su reina Lilith es la madre de todos los vampiros Casualmente el arco de Eget Ha hecho referencia a Lilith como a los vampiros Cierto Entonces lo más probable es que Mu Imu Sea un demonio Bueno, Mu sería un demonio primordial Y como lo era Todd Música El de la peli de FilmRed Que sí, que ese no es canon Pero he de deciros que Ahora voy a ver qué comenta Pero he de deciros que la peli de FilmRed Con Uta tiene muchísimas referencias a Im Muchísimas referencias De hecho yo cuando fui a verla Dije, wow, vale Me he encontrado muchas referencias De hecho una muy sencilla es que Uta Cuando hay una escena que está cantando Se ve sentada en un trono con un montón de espadas delante Que es la misma escena que Imu La misma, la misma Es una locura Y Nerona Imu Lo despertó para derrotar a Joy Boy Y al igual que la piel de Salamandra Este poder demoniaco Le permitió a Imu Expulsar a los Selenitas Y tomar el control del trono vacío A los Selenitas que habrá traducido A los Lunarians Hostia, es una locura Porque esta traducción ha traducido Lunarians Si hubierais visto cómo lo ha traducido La palabra Lunarians La ha traducido de 10 maneras distintas O algo así, es una locura Expulsar a los Lunarians Y tomar el control del trono vacío Y de Urano Que probablemente Les pertenecían Entonces Vamos a ver, vamos a ver La teoría básicamente En resumidas cuentas es Básicamente Nerona Imu invocó un demonio primordial Para tener poder Para derrotar a Joy Boy Pero ese demonio ocupó su cuerpo Y al final Ha tomado el control del mundo Viendo esto Con todo lo que ha comentado De lo de la piel de Salamandra Lo de que Luchó contra los Lunarians Que, bueno Que este Nerona Imu Tendría este poder Digamos primigenio Por así decirlo De comerse el fuego Y derrotar a los Lunarians Que fuera ciertamente débil Contra los Jojins Tal Me gusta muchísimo Todo lo que comenta Me gusta muchísimo Es decir que Viendo lo que comenta Viendo los argumentos que da Y sobre todo Haciendo un poco de referencia Con lo del Top Música Me gusta Porque yo sigo pensando Que la peli de Filmred Como digo Tiene muchas referencias A cosas Del De De Imu y tal Porque Uta Yo creo que tiene Como digo Mucha referencia con Imu Entonces para mi Sería parecido Lo de que Uta Entre comillas Fuera no poseída Pero si que Tuviera mucha cosa que ver Con lo del Top Música Y tal Y que ahora fuera esto Con un demonio llamado Mu o como sea Entonces me gusta muchísimo Y me parece increíble Todo lo que comenta Con el tema de la posesión Del cuerpo y tal Me gusta lo que comenta De la Salamandra El tema de haber Echado a los Lunarians De arriba de la Red Line El tema del trono Tal El tema de querer derrotar A Joy Boy Y los Vampiros La casa esa Bueno el cuadro ese Con la sala de los perros Que es lo mismo Que ha puesto Oda En un coloreado Hace muy poco Y también como digo En la peli de Stampede La anterior a FilmRed Vemos como hay Varias cosas Que podían dar a entender La pelea contra Kaido Ya que bueno Era un enemigo muy poderoso Se reunían varios Supernovas Al final Luffy lo derrota Con un puñetazo gigante ¿No? Ya sabéis Es muy parecido A lo que pasa con Kaido Entonces puede ser que Oda De cara a la siguiente saga De cara a lo que va a ocurrir Con Imu en un futuro Haya hecho en FilmRed Esto y haya metido Ahí mano Para que se haga Algo muy parecido A la idea que tiene De esta manera Jugaría un poco Con nosotros Y plantearía Esta idea de la película Para ver un poco Como funciona La recepción Por parte de los fans Para ver si puede mejorar Algo o tocarlo A mi personalmente Como digo La teoría me gusta muchísimo De Nami Origins Así que oye Pues muy buena teoría Muy buena teoría Y la verdad me ha parecido Bastante original Porque creo que comenta Cosas bastante locas Bastante históricas Que están también Muy bien eso Y sobre todo Cosas un poco diferentes De lo que vemos normalmente Entonces yo por mi parte Lo agradezco muchísimo Y esta teoría Me ha parecido Muy 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 buena Muy muy buena Así que bueno es eso Id a seguirla O seguirle a Nami Origins En Twitter Muy bien Y déjame en los comentarios Que piensas tú Acerca de la teoría Si estás de acuerdo Déjame todo lo que pienses En los comentarios Acerca de la teoría Ya sabes que puedes dejarle Un like al vídeo Suscribirte al canal Para nada más Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo